a ese dolor. Gracias. Quiero iniciar mi espacio haciendo una denuncia, amado, y equipo de mañana. En San Francisco de Macorís, en la escuela, atención a la directora Cruzita Mercedes, de la escuela Padre Hebrea en San Francisco de Macorís. En la parte frontal de dicha escuela hay unas conexiones eléctricas, yo no sé cómo se llama eso, que es como un... El panel. Ajá, que está totalmente desprovisto de seguridad. Y si el equipo de producción me apoya, miren eso, eso está, incluso está frente a mi casa, donde yo vivo, miren eso, eso es una conexión eléctrica que yo presumo tiene energía eléctrica y que debe ser de alto voltaje. Si ustedes se dan cuenta, esa pared es la pared de la escuela, donde los niños... Y da a la calle, da a la calle. Sí, sí, y da a la calle. Esa vista, miren, quisiera que me lo paren ahí, por favor, que lo dejen ahí. Está una altura que cualquier niño la puede alcanzar. Recuerden ustedes que los niños no pueden visualizar el peligro que pudiera tener eso, independientemente de lo que sea. Y me parece una irresponsabilidad de las autoridades que eso esté de esa manera. Porque, ¿qué vamos a esperar? A que suceda una tragedia para resolver eso. A que suceda una tragedia para resolverlo. Vamos a esperar a que un niño le ponga la mano a eso y que entonces se electrocute. Esa es la padre hebrea. Esa es la escuela padre hebrea, que está en San Francisco de Macorís, en la calle Nino Risset. Era ante la escuela de la CIMB. Entonces, quisiera repetirle a las autoridades de Norte, pero la dirección de la escuela, que sabemos que la directora Cruzita Mercedes es una persona que se preocupa mucho por los estudiantes y por el bienestar del centro. Y como eso está en la parte de afuera, quizás ella no ha prestado mucha atención a esta parte. Pero, yo que cruzo por ahí todos los días y que veo a los niños, lo inquietos que son. ¿Verdad? Porque son niños. A María el Santo. A María el Santo. A la opción a María el Santo. Que tome nota. Un niño que inventa, que muchas veces andamos brincando nosotros los niños y hagan una especie de canasto. Sí. Y le pongan la mano. Imagínense ustedes, cualquier niño que pueda ver eso, que sienta curiosidad y que intente ponerle la mano ahí y pudiéramos nosotros tener una tragedia más en este pueblo. Entonces, si podemos la cosa evitarla, el rol de nosotros aquí como comunicadores es tratar de evitar que ese tipo de situación se dé. Así que, atención a la directora Cruzita Mercedes de la escuela Padre Hebrea de San Francisco de Macorís. Atención a María el Santos, que es la directora regional 07. Y atención a la directora distrital. Eso no puede ser. Pero también, atención a la policía escolar, que están ahí normalmente. Si ustedes ven ese tipo de situaciones, no esperen a que ocurra una tragedia para después estar no lamentando. Vamos a tratar de buscar la solución antes de. De manera que esto es una denuncia preventiva que estamos haciendo con relación a esta situación que se está dando en la escuela. Yo espero que en las próximas horas las autoridades le den una respuesta a esto y que resuelvan esa situación. Porque si no, mañana volveremos aquí a hacer la denuncia y el lunes y el martes hasta que se resuelva para evitar una tragedia más en San Francisco de Macorís. Cambiando radicalmente de tema, la situación, señores, con la energía eléctrica en el país, en la región norte y en todo el país, es terrible. Resulta que tú llegas a tu casa en horas de la noche, llegas cansado de trabajar, lo que tiene su aire acondicionado no lo pueden encender, tienen que dormir con una calor endemoniada, lo que tenemos abanico, porque lo que somos de clases un poquito más bajas, tenemos abanico. Francis tiene aire acondicionado, Amado tiene aire acondicionado y Fulvio tiene aire acondicionado. Yo tengo un abanico. Usted tiene conocimiento de eso, que usted está asegurando. Tú tienes aire acondicionado, Francis. ¿De dónde tú lo hablas? En tu casa. La clase ya no te permite tener un abanico. Ahora, fue Vianela que le informó. Fue Vianela, hay que respetar la intimidad de la familia. Eso fue Vianela que le informó. Ahora, yo tengo un pedazo de trato. Pero yo quiero prender. ¿Cómo se podría? Prender no, encender. Yo sé que tú eres, está bien, pero ¿cómo tú pretendes que en la vida de un trabajador y profesional que tenga que levantarse a las 5 de la mañana y que no tenga por lo menos... Que no tenga un aire. Ya acabas de admitir que tiene su aire acondicionado. No, no, lo que pasa es que quise primero discutirlo contigo. Esa es una parte de nuestra calidad de vida que supone el Estado debe garantizarme esa energía. Y que yo pague lo justo, no lo que ellos quieren, como lo estoy pagando. Bueno, tú sabes cuál es el gran problema. Que todavía Ede Este, Ede Norte o cualquiera de esas Ede's no han dicho qué está pasando. Exactamente. La ciudadanía tiene derecho a saber. Nosotros pagamos una luz. ¿Qué dijeron? Sí, ¿qué dijeron? Incompetencia del gobierno. No, incluso dijeron ayer que es que la gente... Hubo algunos atrasos de pago, dijo el hijo de Felucho Jiménez. Que es que la gente... Ede Sur su un post ayer, que qué pena que no lo tengo aquí, que mi amigo Génesis me lo mostró. Mira lo que está pasando en San Francisco de Macorís. La gente está harta. Harta. Con J. Así sí, con J, como lo decimos en el campo. Porque... En el aguacate. Sí, como lo decimos en la comunidad del aguacate de San Francisco de Macorís. Ahí hay una célula que quedó de los Macorígens. Sí, por favor, que entren aquí para que la gente vea la expresión. Estamos hartos de los apagones. Nosotros llegamos a nuestra casa. Señor, y tenemos que irnos para el balcón a esperar a que den las 2 o 3 de la mañana, que llegue la luz, porque las habitaciones no hay quien las aguante. Entonces, por Dios, nosotros pagamos religiosamente la luz, la energía eléctrica, que si tú no la pagas, te la cotan inmediatamente. Y lamentablemente, cuando tú llegas a la casa, en el momento que tú más la necesitas con la inseguridad ciudadana que hay en este país, entonces resulta ser que está todo oscuro y que no hay luz. Yo he tenido ocasiones que montar a mis hijos en el carro y a mi esposa y salir a dar vueltas por la ciudad porque no aguantamos el calor sofocante que se da, por ejemplo, específicamente en los apartamentos porque no hay energía eléctrica. Y como decía Francis ayer, ya nos hemos acostumbrado al sistema 24 horas que nos permite a nosotros no tener inversor. Nadie tiene inversor. Y que lo estamos pagando. Y lo estamos pagando como si tuviéramos inversor. Yo tengo, por ejemplo, mis recibos de pago, que pago religiosamente mi energía eléctrica, pero entonces en las noches tengo que salir para el balcón o tengo que salir a una vuelta. Eso se debe a la corrupción. Atención a las autoridades. No nos han informado qué es lo que está pasando. No nos han informado y tenemos el derecho de saber. Y ya estamos hartos de los apagones. Mira lo que dice producción. Salgo a la calle sin luz y también es un peligro. Sí, no, no, por la inseguridad ciudadana. Te voy a decir algo. Siéntete bien y aleluya que ha llegado el momento de la solución que tú propones. ¿Cuál solución? El martes pasado, Rusia y República Dominicana firman su primer memorándum sobre cooperación nuclear. Ay, María Santilla. Por favor. Pero aquí no hemos podido resolver el problema de la energía eléctrica. Estamos hablando de energía nuclear. Mira, esto me ha caído a mí. Arregla eso, Francis. Se quitó, se quitó. Pero nosotros no hemos podido resolver un problema tan simple como el de la energía eléctrica de manera permanente. Y mira, la corrupción, la corrupción, que sin energía eléctrica un país no puede avanzar. Misionario corrupto. Tenemos una llamada. Vamos a hablar antes de que concluyamos el programa de hoy. Vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos. Adelante, buenos días. Hola. Irka Rodríguez. Ah, pero tú no eres la hermana de este ciudadano. Sí, Irka Rodríguez. Saludo, Irka, dímelo. Bueno, hermano, buen día a todos. Humberto, me alegra mucho ese nuevo formato. Respecto a la pregunta, amado, que tú haces. Ajá. De Kirinito y César Agustador. Hay una diferencia. Ajá, dime. Kirinito, cierto, porque en este país nadie le ha demostrado que está vivo. Aquí nadie le ha presentado una foto. Mira, lo mismo está escrito a esta obra. Un video. Pero César Agustador, ¿a dónde está? Pero, pero Pared Pérez, el del DNI, dijo que sabían dónde estaba. Eso quiere decir el site que estaba andando un paso. Irka, pero. A este señor lo hubiera cancelado ese mismo día, porque como tú que eres jefe del DNI. Irka, pero no me sabote el tema. Que un delincuente entre y sale de aquí. Sí, o como Pedro fue su casa. Esa es la pregunta. Irka, pero no me sabote el tema, Irka. Gracias, Irka. Irka, que es el padre de Brasil, que me está saboteando el tema. La hija, la hija de mi amigo Capo. Irka Rodríguez, que me saboteaste el tema. Para ayudarte con tu tema y tu preocupación. La República Dominicana, a través del departamento del Ministerio de Energía y Minas, se está ocupando, aquí señores, hablar de nuclear. Energía nuclear. Energía nuclear de la República Dominicana. Un chocolate le da diarrea a un muchachito porque no tenemos previsión. Ay, 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 ay. Donde los actores principales de Japón, hubo una debacle cuando aquel momento, y que tienen la previsión, aquí hablar de, por eso no desaparece. Mira, para finalizar, le mandé ahí a los muchachos en el WhatsApp del programa, un post del listing diario, para que vean lo que posteó ayer Edesur, que estableció Edesur, como nosotros hemos avanzado mucho en el servicio 24 horas, la gente se acostumbró y se volvió sensible. O sea, que estamos sensibles porque, como teníamos 24 horas anteriormente, los que lo teníamos, y ahora no la tenemos, entonces estamos muy sensibles. ¿Qué justificación más absurda, eh? ¿Qué país es este? Juaner, eso es corrupción, Juaner. Mira, yo creo que es una fuente de corrupción. Las Edes, aquí en República Dominicana, toda la vida lo ha sido. Nos han vendido el país buscando dinero prestado. Al final yo quiero saludar a Marianela Lora, la arquitecta Marianela Lora, que nos envía un mensaje diciendo que saluda el nuevo formato del programa, que le encanta. Lo único que ella quiere es que nos interrumpamos mutuamente, pero eso es parte, Marianela, del formato, porque imagínate, sería monótono que cada quien desarrolle un tema. Imagínate tu frase. Yo lo que he disfrutado, amado, es que alguien está sufriendo cuando a ti te cortan, que tú estás hablando y te cortan. ¡Vean a gola!